Saludos, muy buenos días Miren lo que me acabo de encontrar Es una Una gran cantidad De De pájaros negros Son cuervos, no sé que son Miren Miren cuánto hay Ahorita que pase de seguro Se van a ir, miren ahí va un hombre Con bicicleta, miren Parece Halloween Miren